Tu sabes que yo me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Te necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar Que me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor